Hola a todos, soy Azul de Viedma y quiero contarles que estoy muy contenta de ver a los chicos y hoy fui muy valiente de escenario, dije todo lo que tenía que decir, agradecer al Centro Cultural siempre por hacer todo lo posible y bueno, muy contenta, muy agradecida que hoy se pueda hacer este encuentro importante de los chicos del síndrome de Williams Hola, buen día, soy de Tucumán, es primera vez que vengo al Río Negro, le mando saludos a la gente de Tucumán también me está viendo seguro y bueno, es primera vez que pise al Río Negro y es hermosa la provincia porque nunca me imaginaba esto y bueno, estamos disfrutando con los chicos aquí, riendo, bailando, cantando y le estamos pasando bombas, así que muchas gracias Hola, yo soy Ariadna de Buenos Aires, tengo 22 años, toco el piano desde los 5 años soy cantante también, pero no profesional, o sea, no he ido a estadios a cantar ni nada y es la segunda vez que vengo a Viedma y la verdad que es muy lindo, tienen que venir así que nada, les mando un beso grande y los quiero mucho Buenas, ¿cómo va? Soy Johnny de Buenos Aires, Vicente López estoy en el Centro Murga, Los Pegotes de Florida y para mí venir a Viedma es un paraíso, es mágico este lugar y acá conocer gente nueva y disfrutar con mis amigos es muy importante para mí y para todos Hola, yo soy Santi, tengo 13, soy hincha de Racing, es la primera que vengo a un encuentro de familias así y yo estoy viviendo en Neuquén, provincia de Neuquén, la verdad es que me gusta mucho, aguante el síndrome de Williams, aguante Viedma, aguante los compañeros que tengo y aguante en TV Hola, mi nombre es Clara Lafleucadera, tengo 20 años, soy de la provincia de Neuquén, ¿cierto? Vamos a aprovechar en Neuquén Bueno, estoy haciendo jabones, amueño y velas y jabones y también estoy de coro y estoy de natación así que Hago todo el tiempo, saludos a todos Este espacio para mí fue, es muy especial para mí Yo vine a aprender a los chicos, a la gente que vino acá y bueno, yo traje música también para mostrarle a los chicos, a la gente también